Hola, soy Anny Bent y quiero dejarte invitado a seguirme en todas las redes sociales como Anny Bent Music y escuchar mi música en todas las plataformas digitales y quiero mandarle un saludo y un besito muy grande a la radio Rock and Wrestling y felicidades porque cumplieron dos añitos, así que eso, un besito